Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a una emisión aquí en Alpa Noticias. A continuación presentamos los titulares. Lady Penagos, una mujer trabajadora, madre de familia, quedó a la deriva al tener cáncer de mama. Hoy ella pide la colaboración de las personas. Si va a salir de casa, desconecte todo el alumbrado navideño. Esto puede ocasionar incendios, así lo afirma el secretario del Riesgo Municipal. El municipio de Oporapa se encuentra gestionando la adquisición de maquinaria amarilla para la adecuación de las vías afectadas por la temporada de lluvias. En deportes, importante participación de la Liga Huilense de Lucha, la cual permitió clasificar a los Juegos Nacionales 2023. Del 3 al 17 de diciembre se realizó un campeonato nacional de paraciclin, donde un huilense fue el campeón obteniendo dos medallas de oro. Al finalizar, el periodista Evers Zabaleta recibió con decoración Orden Cacique Tibanco por la labor que viene desempeñando como periodista en la ciudad de Neiva. Lady Juliana llegó al Canal 2 para promocionar su más reciente tema musical, Me Sobraste, canción que marcó una importante etapa en su vida. Hace dos años, Lady Penagos fue diagnosticada con cáncer, un dictamen médico que cambió la vida de ella y de sus hijos tras no quedar con trabajo. Es por ello que ella hoy le pide la colaboración de todos los huilenses para poder sostener económicamente a sus hijos. Desde que se enteró que padecía cáncer de mama, su vida dio un giro de 360 grados, pues sin pensarlo, esta enfermedad hizo que las idas al hospital fueran más concurrentes y que quedara sin el apoyo del papá de sus hijos, pues se fue dejándola sola afrontando esta situación. El cáncer de mama me lo diagnosticaron el año pasado, en junio, pues yo me mandé a hacer unos exámenes porque me dolía mucho el corazón y el brazo, pero pues pensé que eran cosas normales del corazón, alguna cosa. Pero los exámenes del corazón salieron bien, entonces me dijeron que me hiciera un examen de ecografía de seno y efectivamente la ecografía salió que yo ya tenía un ganglio afectado y tenía un tumor grande en el seno, de 14 por 15 y el ganglio estaba por 17 por 18. Y pues me hicieron la biopsia y en la biopsia efectivamente salió cáncer nivel 4. Gracias a las ayudas de su familia, Leidy ha podido sobrevivir todos estos meses junto con sus hijos, pues hoy en día no cuenta con un trabajo para poder sobrellevar la carga económica. Ahí comencé mi lucha sola, desde hace mucho tiempo pues ya yo pues trabajaba, pero me tocó comenzar sola con mis hijos. Comencé pues cuando salí de la clínica, me fui para la Secretaría de Educación, les busqué cupos en la escuela, acá en Las Palmitas. A mí me regalaron los útiles del colegio de los niños, me regalaron los uniformes, me ayudaron con muchas cosas, me ayudaron con mercado porque no tenía plata para mercado realmente. Y así comenzó mi lucha, a terminar quimioterapias y a seguir, pues luchando por mis niños. Hoy en día Leidy lucha por sacar adelante a sus hijos y darle todo lo que ellos necesitan. Por eso las personas que quieran ayudarla con un mercado pueden comunicarse al número 316-339-8873. En diciembre son varios los incidentes que se presentan a costa de dejar conectado el alumbrado navideño, hasta presentarse con incendios estructurales. Es por ello que si usted va a salir de su casa, es recomendable dejar desconectado el alumbrado navideño de su casa. En esta época navideña, el alumbrado navideño juega un papel muy importante en la decoración de los hogares, pero asimismo se debe evitar dejarlos encendidos debido a que puede generar cortocircuito desencadenando un incendio estructural. Para esta época estamos dados a adornar nuestra vivienda, nuestra casa, con todo lo que tiene que ver con Navidad. Y ahí es donde está inmerso lo que tiene que ver con redes eléctricas y lo que nosotros hacemos con las luces, el alumbrado que colocamos en nuestras viviendas, como es nuestro arbolito de Navidad, nuestros ventanales, nuestras fachadas y ahí es donde saturamos nuestras tomas, las regletas, todo lo que tiene que ver con multitomas y eso es lo que genera cualquier incendio estructural. Aunque la fecha no es reporte de daños por este motivo, el sector del comercio también se le hace un llamado para cambiar el sistema de alumbrado, también aquellas personas que salen de sus casas y dejan velas encendidas y recomendarla apagarla. De hecho el año pasado tuvimos un incendio en una vivienda en los Guaduales, toda vez que nos vamos a reunirnos en esa época, tanto en Navidad como Año Nuevo, con nuestras familias y no nos percatamos de apagar todos los circuitos eléctricos que tiene nuestra vivienda y ahí es donde generan incendios estructurales. Por otra parte, establecimientos de comercio, donde hemos evidenciado también que para esta época pues saturan también lo que tiene que ver con las redes eléctricas, no le hacemos el mantenimiento preventivo, son redes eléctricas en el microcentro que son de mayores obsoletas, de muchas antigüedades las edificaciones y hemos evidenciado que también ha generado incendios estructurales. Para el 24, 25, 31 y 1 de enero, las familias acostumbran a salir de casa, es ahí donde se debe dejar desconectado el alumbrado navideño para no sobrecargar los conectores. La Policía Nacional durante el fin de semana logró la captura de 10 personas, la prevención de dos adolescentes y la imposición de 58 comparendos por comportamientos extraños y no convenientes a la sana convivencia. Conozcan más detalles de esta información a través de nuestra balanza judicial. La Policía Metropolitana en May va dando continuidad a la Ley 2197 de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana en cumplimiento del Plan Cazador. Durante el fin de semana logró la captura de 10 personas y la presión de dos adolescentes, tres personas en fragancia por los delitos de puerto ilegal de armas, dos personas en fragancia por los delitos de hurto, una persona en fragancia por el delito de lesiones personales, una persona en fragancia por el delito de receptación, una persona en fragancia por violencia contra servidor público, una persona por orden judicial por el delito de lesiones personales dolosas, una persona por orden judicial por el delito de acceso carnal violento, dos a impresión de dos adolescentes en fragancia por los delitos de lesiones personales y por el delito de armas de fuego. En lo que respecta a la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se registraron un total de 58 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia. Durante el plan tomado de localidades que se viene adelantando en toda la jurisdicción del Departamento del Policía Huila, durante el fin de semana fueron capturados cinco personas y dos de estas en situación de fragancia por los delitos de tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar y tres por orden judicial por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado, agravado e instancias alimentarias. Entre las capturas más relevantes se tienen la de una mujer de 31 años de edad en el municipio de La Plata, vía que comunica Insa Cauca, la cual movilizándose en una motocicleta transportada al interior de un bolso, dos paquetes que contenían 10 kilos de marihuana. Igualmente, en plan de solicitud de antecedentes en el municipio de Pitalito, fue capturado un reconocido acto criminal de 49 años de edad, el cual solicitaba un juez de la República por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado. En los registros a personas de la vía pública y desablecimientos de comercio, se logró la incautación de tres armas traumáticas y 54 armas cortofusantes. Asimismo, se ha logrado la recuperación de tres motocicletas y la incautación de mercancía por un valor superior de 8 millones de pesos. El alcalde del municipio de Oporapa, al sur del departamento, manifestó ante las cámaras de Alpa Noticias que viene adelantando diferentes ejecuciones para poder mejorar la malla vial y también la compra de maquinaria amarilla para el municipio. El alcalde del municipio de Oporapa, al sur del departamento de Luila, manifestó que debido a la falta de aprobación de la adición de recursos por parte del Consejo, no se ha podido realizar la compra de maquinaria amarilla. Por 1.200 millones de pesos fue aprobado un empréstito por parte del Consejo Municipal. En este momento hemos elevado a la Procuraduría Regional una queja disciplinaria hacia el Consejo Municipal de parte de nuestra administración. Debido a que el Consejo aprobó el endeudamiento, el banco nos desembolsó los recursos, hicimos todas las aprobaciones entre el Ministerio de Hacienda, pero el Consejo no quiere aprobar la adición de recursos. Según el mandatario, los más beneficiados serán los productores, pues con esta maquinaria se mejoraría la movilidad por la zona rural del municipio. Lo que estamos exigiéndole al Consejo Municipal es que le permita al municipio adicionar los recursos, utilizarlos, evitar el detrimento al patrimonio, no obstruir el desempeño de la administración municipal y sobre todo que le permitan a los agricultores del municipio de Oporapa, que son los más beneficiados, contar con un banco de maquinaria que esperamos sea complementario al que tiene el municipio con esta inversión que esperamos hacer. Para el Burgomaestre, la cantidad de maquinaria que se adquiera depende de la aprobación por parte del Consejo Municipal. También manifestó que la vía principal hacia el cruce del municipio de Salado Blanco ha sido una de las más afectadas por la temporada de lluvias. Bienvenidos a la sección deportiva. Un positivo balance dejó la participación de la Liga Huilense de Lucha, donde sus deportistas obtuvieron medalla de bronce, plata y oro. Y además, la participación para los Juegos Nacionales 2023. La Liga Huilense de Lucha viene realizando una participación impecable en los campeonatos pertinentes para obtener cupos para lo que serán los Juegos Nacionales. La idea de nosotros era ir a comenzar a clasificar, a mirar de pronto, a analizar si en las categorías que tenemos a nuestros deportistas es la que van a hacer a juegos o hacer algunos ajustes para los otros clasificatorios, ya que tenemos cuatro clasificatorios, a los cuales tenemos que ir a tres en la categoría que van a ser en Juegos Nacionales. Digamos que algunos que ya tuvieron medalla se tiene ya predeterminado que esa es la categoría que van a hacer. Con otros, de pronto, estamos mirando el propósito clasificatorio cambiar, analizar, mirar qué peso hacer y en los dos últimos ratificar el peso que vamos a hacer a Juegos Nacionales. La participación de los huilenses permitió tres medallas de oro, dos en greco, con Julián Steven Horta en la categoría de 72 kilogramos, Sebastián Osa obtuvo medalla de 55 greco y la otra medalla fue libre masculino con Hernán Darío Guzmán. Las medallas de plata fueron con Yuri Paola Ayala en 76 kilogramos libre, femenino, Karen Bravo en 62, Laura Pérez en 68, en libre masculino se obtuvo medalla de plato con Arbella Larcón, Kevin Perdomo y Diego Díaz, medallas de bronce se obtuvieron con Brian Perdomo en 86 libre masculino, con 92 libres masculinos se obtuvo con Sebastián Hernández, en la rama femenina se obtuvo con Michelle Cuero y con Natalia Perdomo se obtuvieron las medallas de oro, se obtuvo tercer lugar en la rama femenina por equipos, tercer lugar en la rama de greco-romana por equipos y segundo lugar en la general por equipos en las medallas de libres femeninos. La liga de lucha tiene un equipo muy fuerte donde todos los días viene realizando los respectivos entrenamientos para poder dar un buen nivel en las categorías de los Juegos nacionales. Camilo Andrés Arias es el Juliense que obtuvo dos medallas de oro en el Campeonato Nacional Paracicling que se realizó en Granada Meta en la categoría C1. Del 13 al 17 de diciembre en Granada Meta se llevó a cabo el Campeonato Nacional de Paracicling donde Camilo Andrés Arias Lara es el Juliense que obtuvo dos medallas de oro de Paracicling en Contrarreloj y en la ruta en la categoría C1. Tuvimos la oportunidad de participar con Camilo Andrés en el Campeonato Nacional Paracicling, en el Clasificatorio de Boros Nacionales, pues por cuestiones de un accidente que tuve, no tuve la oportunidad de estar acompañándolos, pero pues aquí tenemos dos medallas de oro, el padre de él estuvo en el evento y bueno, todo fue un éxito para el departamento de Boros Nacional Paracicling. Con este logro Camilo está más que listo para poder hacer una participación impecable en los Juegos Paranacionales 2023, donde se espera el apoyo para poder obtener una buena sigla de ser sus respectivos entrenamientos. Lo que continúa es prepararlo, buscar los apoyos, yo sé que por parte del Interfila contaremos con ese apoyo de una bicicleta idónea para participar y la idea es el próximo Campeonato Nacional de Paracicling, que si Dios quiere lo haremos aquí en el departamento de Buila, pues buscar repetir esta misma medallería y lo más importante, los Juegos Paranacionales con él y con Freddy Gómez, la idea es romperla como le llaman y bueno, muy motivado, yo estoy muy feliz por lo hecho por Camilo, agradecer al padre y a la madre de los muchachos que estuvieron acompañándolo, agradecer a la Federación por el mismo ciclismo y como dice Camilo, vamos por más, la idea es darle una medalla de oro que Dios nos permita en los Campeonatos Paranacionales 2023 al departamento de Buila. Se aspira que para el próximo año, en el mes de abril del 2023, se pueda hacer un nuevo evento de Campeonato Nacional, dejando en alto el nombre de los deportistas de nuestra región. Por estos días, el equipo de fútbol de salón categoría sub-19 femenino se está preparando para lo que será el torneo que se va a realizar la próxima semana en Ibagueto, Lima. El equipo huilense de fútbol de salón sub-19 se prepara para su participación en el torneo nacional que se realizará en la ciudad de Ibagué desde el 26 al 30 de diciembre. El torneo nacional sub-19, categoría sub-19 femenino en la ciudad de Ibagué del 26 al 30 de diciembre, pues vamos a participar como en el tema de Selección Huila. Este es un proyecto que estamos iniciando hace un mes en el tema de tener recambio para las nuevas jugadoras, buscando nuevos valores para el tema de Selección Huila. Para el entrenador, el apoyo que han recibido las jugadoras ha sido poco por parte de las autoridades encargadas. En muchas ocasiones han tenido que recurrir a Recolectas para poder viajar a representar el departamento. El apoyo es muy duro, muy duro. Lástima que no se le da importancia que debe tener el femenino, porque nos estamos demostrando muchas cosas. Nos estamos demostrando que tienen con qué y que tienen que ser mucho más adelante. Les toca muy duro, nos toca muy duro con ellos. Traerlas de poblaciones, darle comida, alojamiento en la propia casa de uno y apoyarlas. Pero son unas niñas que se lo merecen todo. Las jugadoras se preparan para las eliminatorias de los Juegos Nacionales que se realizarán en el mes de febrero y así lograr la anhelada clasificación para el departamento. Visite nuestra página web www.alpavision.com.co. Allí podré encontrar las emisiones centrales, información institucional y de interés, soporte técnico y servicios comerciales. También los quiero invitar a que se conecten en vivo a través de nuestra cuenta oficial de Facebook como Canal 2 Alpavision Noticias y también seguirnos en Instagram como Alpavision Surnef. Al regreso, espere. Eber Sabaleta recibió con decoración orden casi catimanco por la labor que viene desempeñando como periodista en la ciudad de Neiva. Cinco personas fallecidas en accidentes de tránsito fue el saldo que dejó el fin de semana en las vías del departamento de Luvila. Lady Juliana llegó al Canal 2 para promocionar su más reciente tema musical Me Sobraste, canción que marcó una importante etapa en su vida. Ya regresamos con más información de Neiva y el departamento de Luvila. Super Cristal, todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaldados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos, Super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336, Neiva. Visita Super Cristal. En Alpa Surfnet seguimos sorprendiéndote. Afílate y lleva el mejor servicio de internet, fibra óptica y televisión digital. Además, reclama totalmente gratis un vaso tipo MOOC como recuerdo de la mejor decisión de tu vida. ¿Y tú qué esperas para afiliarte? ¿Viste lo que está pasando? Sí, lo que tanto estábamos esperando. Ahora en Alpa Surfnet podrás disfrutar el doble. Cabeca más sin pagar más. En diciembre llegamos a sus hogares para gozarnos de la mejor programación navideña. ¡Vive la fiesta de sembrina! Sintonízate de 4 a 6 de la tarde. Y prepárate porque te sorprenderemos el doble. Más juegos, música, anchetas, aguinaldos, premios y mucho más. Solo por el canal 2 de Alpa Surfnet. La revista, medio escrito de Alpa Surfnet. Encontrarás información institucional, noticias nacionales e internacionales, concursos y mucho más. Descárgala en la página web www.alpavision.com.co. La revista, orgullosamente opita para que vean. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336 Neiva. Visita Supercristal. Continuamos aquí en Alpa Noticias. La mesa directiva de la Asamblea Departamental de Lubila realizó una máxima condecoración de la Orden Cacica Timanco, Aver Sabaleta, quien desde su llegada a Neiva ha realizado una labor periodística impecable en el departamento de Lubila. La mesa directiva de la Asamblea de Lubila realizó una ceremonia de entrega de la máxima condecoración Orden Cacica Timanco a Eber Sabaleta. Sin duda alguna es un acto muy emotivo para nosotros como ser humano, como profesional, pero sobre todo por 25 años de la voz profesional acá en el Huila. Yo que soy orindo de Cartagena y que llegué hace 25 años atrás en la nación y que hoy estamos trabajando en entidades como Alpavisión, como Alpazurné, como en La Revita, realmente emocionante que en vida le dan este tipo de homenajes. Y es más emocionante porque quien lo otorga es Alex Vargas, un estudiante, uno de los primeros estudiantes que yo tuve aquí en la Universidad Cooperativa y que hoy como presidente de la Asamblea me otorga el mayor reconocimiento que tiene el departamento de Huila como es la Orden Cacique Piguanza. Para Eber eso es un orgullo debido a que reconoce la gran labor que ha realizado en el departamento de Huila en donde ha dejado una gran huella en el ámbito periodístico. Tenemos tres libros para publicar después de dos años de pandemia y este año, Lina, de reactivación y de reacomodamiento. El año 2023 para mí tenemos tres libros para publicar, dos libros de poesías, un libro de periodismo que esperamos, estamos buscando precisamente la financiación, buscando el respaldo económico para sacarlo adelante. Y seguir en la formación, seguir trabajando en la formación de las nuevas generaciones porque cada vez que voy a un evento y todos me dicen profesor, profesor, uno se siente emocionado de que aquellos que fueron alumnos de nosotros, de uno en un momento, hoy sean los que dirijan en materia periodística, por ejemplo aquí en Alpanoticia que las tres periodistas, la directora, hayan sido alumnas mías, eso para mí es mayor orgullo. Para Eber Zabaleta este año nuevo que viene traerá grandes retos en su vida profesional pues aparte de sacar adelante sus proyectos de libro, también seguirá formando los futuros comunicadores del departamento. La seccional de tránsito y transporte del departamento de El Huila dio a conocer que a cinco ascendió la cifra de muertes por accidente de tránsito durante el fin de semana donde la principal causa es la imprudencia y la intolerancia de los vehículos. El jefe de la seccional de tránsito y transporte en El Huila entregó balance de movilidad durante el fin de semana que dejó como saldo cinco personas fallecidas por accidentes de tránsito. Los casos que se nos presentaron fueron dos en el municipio de Suaza, dos en el municipio de San Agustín y uno en el municipio de Campo Alegre. Es de anotar que estos jóvenes se movilizaban en motocicleta, hubo una motocicleta o las motocicletas invadieron el carril de la otra persona y pues chocaron de frente lo cual generó que en el sitio, en el lugar de los hechos presentaron la muerte inmediata de estas personas. El comandante manifestó que continúan con los controles de vigilancia en los siete lugares donde más se presentan accidentes de tránsito en el departamento. Continuamos con los siete puntos de intervención, siete puntos de puestos de control y siete áreas de prevención en las vías del departamento, los municipios en donde principalmente se nos han presentado siniestros viales, los cuales son Pitalito, Altamira, Garzón, Gigante, La Plata, Tesalia, Rivera, Campo Alegre, Aipe y Neiva. Para el capitán, la mayor causa de siniestralidad vial en las carreteras del departamento de Luila se presenta por la invasión de carril por parte de los conductores. También hizo un llamado a respetar las normas de tránsito durante esta temporada de fin de año. A continuación, conozca los indicadores económicos con Lady Rivera. Buenas noches para todos nuestros televidentes. Gracias por acompañarnos en esta sección de los indicadores económicos aquí en Alpa Noticias para el día de hoy lunes 19 de diciembre. Empezamos. A continuación, los precios de los productos de la canasta familiar. La papa tiene un valor de 1.250 pesos la libra. La yuca tiene un valor de 1.500 pesos la libra. La zanahoria tiene un valor de 780 pesos la libra. Y el tomate tiene un valor de 1.400 pesos la libra. Agradecemos a Supertienda La 20, ubicados en el barrio El Jardín, quienes nos suministran los precios que damos a nuestros televidentes. Esperen mañana más indicadores económicos aquí en Alpa Noticias. Sigue Ana con toda la información de Neiva y Herubina. Comunidad del asentamiento Dulce de Andrade pide de manera urgente a las autoridades el arreglo de sus vías, la cual está bastante deteriorada, lo que no permite la movilidad y la transitabilidad en el sector. Comunidad del asentamiento Dulce de Andrade se encuentran preocupados porque en temporada de lluvias las viviendas inundan y la movilidad por el sector es difícil para los habitantes. El estado de las vías al cesar al barrio, pues cuando llueve, cuando está en verano, pues santo y bueno, pero cuando entra la lluvia es cosa aterradora porque la mayoría de casas se inundan y de eso se trata que en verdad si hay una colaboración para el barrio que sea para bien común de todo el barrio, para tener una forma de vivir bien para nuestros niños, para los niños, porque pues de todas maneras uno ya es abuelo y lleva retoños para salir adelante. Entre las vías más afectadas está la entrada al barrio donde la transitabilidad se dificulta para los vehículos y personas por los enormes cráteres que se han formado y se llenan de agua. La zona más afectada en el barrio es como en la Manzana 2 y prácticamente en todo el barrio porque en cierta parte el agua se nos entra. Por lo menos acá a la entrada del barrio acá se nos está formando un chuquio que muy bien ustedes se dieron cuenta como es porque ya no tiene desnivel entonces son cosas que toca que arreglar. El líder comunal manifestó que gracias al esfuerzo de los habitantes lograron la construcción de un puente a la entrada del barrio donde más había afectación de la malla vial. También piden a la empresa Alcano realizar la instalación del gas domiciliario. Lady Juliana, la diva de la canción popular, llegó hasta el departamento Lule y se pegó la rodadita por el Canal 2 de Ay Pazurnef con el objetivo de promocionar su más reciente tema musical titulado Me Sobraste. ¡Ellegó! ¡Lady Juliana! Lady Juliana, la diva de la canción popular de Colombia, en su gira de medios se pegó la rodadita al huila y por supuesto realizó su respectiva parada en las instalaciones del Canal 2 con el objetivo de promocionar Me Sobraste, su más reciente tema y Diciembre con Lady Juliana. ¡Feliz de traerles mucho sentimiento, mucha alegría con todas estas canciones entre esos tonos y esos ritmos cantineros que identifican nuestra música popular y estas cumbias también como Diciembre con Lady Juliana que es una de mis canciones más recomendadas. Estamos de visita, después de la pandemia solamente había estado visitando algunos lugares con mis shows de concierto, pero ya tenía muy pendiente visitarles a ustedes los diferentes medios de comunicación para contarles que estamos muy contentos, que este año ha sido un año de muchos cambios, de muchas bendiciones. El regalo de estar, el regalo de poder estar precisamente haciendo música, entregándoles tanto cariño y bueno, Me Sobraste es una de las canciones que este año con la que rompimos y seguimos cantando de manera importante en los diferentes conciertos y Diciembre con Lady Juliana. El 2022 fue un año de éxito para este artista, pues cada vez más se sigue posicionando como una de las mejores exponentes del género popular, además de ello, fue un año con conciertos y presentaciones. Me Sobraste llegó para cerrar el año por todo lo alto. Esta canción Me Sobraste tiene un sello especial de Lady Juliana, porque no solo como no es la artista, es la mujer hablándoles a todas ustedes, a todos, partiendo de historias, de una historia muy personal, de un momento muy diferente en mi vida, después de una relación muy larga, saber que sea larga o sea corta, es importante tomar decisiones, es importante entender que el paso por esta tierra es muy corto y debemos de seguir creciendo en pro de seguirnos queriendo, de seguirnos respetando, y eso significa tomar decisiones que nos permitan seguir brillando. El 2023 Lady Juliana tendrá un nuevo proyecto en Ecuador, el segundo país donde más la escuchan, nuevas canciones y nuevos lanzamientos traerá la diva de la canción popular. Recuerden que somos el único canal de televisión por cable en la ciudad de Neiva. Esto ha sido todo por hoy en nuestra emisión central de las 8 de la noche, pero podrán volverla a ver a las 10 de la noche. Los quiero invitar a que se conecten en vivo a través de nuestras redes sociales. En Neiva del Vila, Alpa Noticias, la verdadera opinión. La verdadera opinión.